Aquí me tienes bien clavado, soltando las penas en un mar, brindando por su amor. Aquí me tienes bien borracho, bebiendo tequila pa' olvidar, y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este mar. Es el caballo, estoy herido, estoy ahogando en un bar. Desesperado, en el olvido amor, estoy ahogando en un bar. Sé que te gustan demasiados, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad. Y mi amor nunca se raja, y mi amor nunca jamás te va a fallar, nunca jamás. ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte corazón. Ven y sácame de este bar. Estoy ahogado, estoy ahogado, estoy ahogado, estoy ahogado en un bar. Desesperado, estoy ahogado, estoy ahogado, estoy ahogado en un bar. Déjate querer amor, yo quiero ser tu todo y tu corazón. Ven a rescatarme amor, yo quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero cuánta pinche pila trae mis niños! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero cuánta pinche pila trae mis niños! ¡Muy desesperado! Muy en el olvido yo. ¡Volte! ¡El mar haogado, estoy ahogado, estoy ahogado! Muy desesperado yo. Muy en el olvido yo. Estoy ahogado en un bar. ¡Arriba! Sí, claro, no lo dudes. Impresionante. Ay, camarón, o sea, Switcher, por favor. ¿Pueden ponerme la imagen de él? Sí, ahí está. Gracias, Fernando. Mari Carmen, su opinión, por favor. Me gustó mucho tu presentación el día de hoy. Pero ojo, vamos a hablar de algo importante. Fer juega en el límite también de la afonía. Ese límite de la afonía también lo tiene él. Pero a ti te cuesta llegar a sus notas altas. Entonces se empezó a volver, cada vez que venía el coro yo decía, ¿Vendrá con gallo o vendrá sin gallo?